Impactantes testimonios se escucharon esta semana en el marco de la mega causa Arsenal 2 Jefatura 2 que se está desarrollando en Tucumán. El primero en declarar en la jornada del viernes fue el ex obrero de Colonia del Ingenio Cruz Alta Aníbal Oscar Rodríguez quien al iniciarse el procedimiento en la madrugada del 1 de junio del 77 no se encontraba en su domicilio, lo que no fue óbice para que los militares con pasamontañas y algunos civiles encapuchados torturaran a su mujer y a sus tres hijos pequeños y destruyeran por completo su vivienda. Momentos de gran conmoción se alzaron también durante los relatos de los testigos a Ana Lía y Graciela Leonor Chevalia al recordar a su padre secuestrado o ejecutado desde la noche del 23 de marzo del 76 desaparecido. Somos de coordinación federal, recordó Ana Lía, que dijeron los uniformados ingresaron a su domicilio para ejecutar al secuestro. Dormí en su dormitorio al que ingresaron dos militares. Otro testimonio impactante, esta vez el jueves, fue el de Juan Carlos García quien fue secuestrado en el 75. En ese entonces era empleado del estado y por las tardes trabajaba en un taller mecánico. Durante su exposición contó que habló frente a frente con Albornoz, el hombre vivía en San José, pasó una semana en jefatura y relató que durante su cautiverio vio a Juan Fote. Las torturas le dejaron secuelas trágicas. Quedó en libertad luego de conmover a los represores, luego de recitar un poema dauchesco que revivió en la sala. Juan Carlos está ciego por las torturas. De a poco perdí la vista. Tengo atrofia de papila. Dañado el nervio óptico. No sé de qué soy hecha para aguantar tantas torturas, dijo María del Valle Bazán de Romero. Estaba embarazada el 20 de julio del 77 con un grupo de militares con armas largas y capuchas para que no los reconocieran e ingresaron a su vivienda en Pacará para secuestrar a su marido Reyes Arcadio Romero, por entonces vocal suplente del sindicato. De esta manera, las jornadas son conmovedoras con historias impactantes que dan cuenta del terror vivido durante los años de dictadura militar en Tucumán. Las audiencias de la megacausa se reabrirán el próximo jueves desde las 9 en el Tribunal Oral Federal de Tucumán.